Música Aquel día iba a ser diferente, nos levantamos antes de que cantara el gallo y pasamos y mi abuela nos echa café en el jarro y pasamos directo a la teta de la vaca que ordeña mi abuelo. Me encanta como suena la leche cuando cae en el jarro y se desborda una espuma y tomamos y nos dibujamos un bigotico y jugamos a ver cual se lo hace mas grande. Y a mi primo Luisín se le va un buche y comienza a coser y mi abuela ¡Muchalacho! ¡Estas loco! ¡Que si se te va para los pulmones quedas instantáneo! ¡Ja, ja, ja! Encillamos y ahora es que canta el gallo. Mi abuelo nos dice, hoy quiero que aprendan algo y que nunca se les olvide. Miren bien todas las cosas. ¡Viejo! Ten mucho cuidado con esos muchachos que las casualidades no están escritas. ¡Arre! Pica mi abuelo en esa vida. ¡Fíjense bien! ¡Anden mirando! Y yo miro y por más que miro, no veo nada. ¡Mirar! ¡No es lo mismo que ver! Tenció mi abuelo. Pero yo, yo lo único que veo es romperillo. La mata de aguacates de Manolo Mola que nos vende por veinte centavos. O a la ley va lavando en el portal. Llegamos al juego y ahí está la grúa. Los carreteros pesando la caña, jalando los bueyes, los vagones de ferrocarril. ¡Váyale bien, familia! Nos saluda la gente que espera el tren en la estación. Y allá, allá están Agapito Leiva y su esposa, los que criaron una oveja a mano. Y da unos cabezazos tremendos y ellos le celebran la gracia. Y el cerro está más alto que nunca. Ya él solo ha comenzado a subir y desde ahí arriba, miramos un hilito. ¡Abuelo! Y aquel hilito que brilla allá, ¿qué cosa es? Ese es el río de la Guinea. Fíjense bien que por ahí anda la cosa. Comenzamos a bajar y los caballos se inclinan hacia adelante y nosotros inclinamos el cuerpo hacia atrás. Y las monturas son nuevecitas y suenan ¡fui! 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 Como cuando mi tío Molín come queso y con sus dientes postizos suena ¡fui! 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 Abuelo, pero eso que se ve allá es el mismo río que vimos desde allá arriba. Ese es el mismo, pero ahora se ve más grande. Es que ahora estamos más cerca. ¡Caballo! Seguimos andando y llegamos a una mata de mango y la sacudimos y es una lluvia de mango, tiguerito. Llenamos las alforjas para cuando estemos en el río. ¡Caballo! Yo no sé cómo pueden hacer eso. Han cogido la hierba y la traen en la boca y ni se la tragan ni la botan. Nos acercamos y se escucha el río arrastrando las piedras. El monte se hace más alto y espeso hasta que emerge entre nosotros la corriente hermosa. Nos quitamos la ropa. ¡Cachaplum! Tiramos los mangos al agua para lanzarnos de cabeza y ver cuál encuentra los mejores. ¡Vamos a nadar hasta la otra orilla! ¡Uf! Está lejísimo. Abuelo, Pero este no es el mismo hilito que vimos desde allá arriba. Es el mismo, dice mi abuelo. Eso es lo que quería que aprendieran. Que una cosa son las cosas de lejos. Otra, cuando están más cerca. Y otra cosa, cuando están de adentro.